Al igual que existen en otros lenguajes, también podemos ejecutar bucles de tipo while, como tenemos aquí, por ejemplo. Aquí vamos a crear una cantidad de números aleatorios y vamos a ir ejecutando este bucle hasta que el número que salga de forma aleatoria es menor de 5. Es simplemente un ejemplo de cómo funciona el bucle while, luego veremos más cosas más interesantes. Primero, la función reunif, ¿cómo funciona? Esto nos da un número aleatorio entre el mínimo y el máximo, el valor que le digamos. Bueno, aquí digo un número aleatorio, pero porque he puesto 1, aquí llego a poner 5, son 5 números aleatorios. 10, 10 números aleatorios. Cada vez que lo ejecuto, genera una secuencia nueva de números aleatorios que siguen una distribución uniforme. Una distribución uniforme significa que todos los números tienen la misma probabilidad de salir en ese intervalo entre el 0 y el 10. Ejemplos de distribución uniforme podríamos tener también, por ejemplo, las loterías, que son números enteros uniformes, más o menos. Todos los números tienen las mismas probabilidades de salir aquí igual, lo único que es con decimales. Sobre la semilla que he puesto aquí, la semilla es lo que se utiliza para generar números aleatorios. Los números aleatorios nunca son aleatorios 100%, son números pseudo-aleatorios, parten de una especie de, bueno, parten de una secuencia que es pseudo-aleatoria. Y con este truco podemos conseguir, definiendo una semilla, podemos conseguir que siempre obtengamos los mismos, la misma secuencia. ¿Veis? Aquí he obtenido 2,4, 2,9, 5, 8, 7. Vuelvo a redefinir otra vez la semilla y lo vuelvo a ejecutar y obtengo exactamente los mismos resultados. ¿Veis? Si lo vuelvo a ejecutar ya cambian. Pero siempre que defina la semilla primero y luego ejecuta los números, vamos a tener los mismos resultados. Entonces yo si ahora aquí le doy al play, pues todos vamos a tener exactamente los mismos resultados. En cambio, si comentara esta línea, aquí cada uno iríamos obteniendo, cada vez que lo ejecutamos, obtendríamos resultados diferentes. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Primero asignamos el valor 1 a una variable. ¿Vale? ¿Vale? Y decimos, mientras ese valor de esa variable sea menor de 5, ¿vale? Continúa en el bucle. Esto es lo que estamos diciendo aquí. Continúa en el bucle mientras el valor sea menor de 5. ¿Vale? Y continúa. No hay más. ¿Vale? Aquí lo volvemos a ejecutar. Se va cambiando. En el momento que el valor es mayor de 5, como veis, se para. Aquí tengo un ejemplo con unos datos aleatorios más o menos fijos. ¿Veis? Que el número siempre es mayor que 5. Y ahí es, esta es la condición de parada de nuestro bucle while. ¿Vale? A ver, un segundo. ¿Vale? ¿Vale? ¿En qué? ¿Vale? Gracias. Vale. Además del bucle while y el for, existen otras opciones para hacer bucles en R. Son las funciones de tipo apply. Vamos a ver todos los tipos que existen. Las más importantes, existen otras como tapply que aquí no las vemos. La la apply nos sirve para recorrer un vector x y devuelve una lista para cada elemento con el resultado de esa función, por ejemplo. Lo hago aquí. Lapply. Vamos a crear un vector. 1, 2, 8, 7. Vale. Y puedo crear aquí una función como se hace en Python o en Java, el tipo de funciones lambda, funciones que no tienen nombre, que las creamos específicamente para este propósito. Aquí puedo ponerle, por ejemplo, print x. Y aquí lo que me va a hacer es me devuelvo una lista. Si os fijáis, me ha devuelto una lista con el valor impreso de cada uno de estos números. Simplemente aquí me ha ido imprimiendo. 1, 2, 2, 3. Ha ido recorriendo y lo que me devuelve es una lista con eso que ha impreso. Vamos a hacer una operación matemática de verdad. Vamos a calcular el cuadrado de todos los números, por ejemplo. ¿Vale? ¿Veis? Pues me está devolviendo el cuadrado de todos los números. Esto lo podríamos haber asignado a un vector v. ¿Vale? Aquí tendríamos nuestro vector 2, 7, 8. Y si quisiéramos elevar todos los números al cuadrado, pues así lo haríamos. Evidentemente, para este tipo de operaciones no necesitamos esta función porque simplemente de esta forma es mucho más rápido. ¿Vale? Pero bueno, existirán otras ocasiones como la que vamos a ver ahora en la cual no puedes ejecutar esto. No puedes ejecutar una función de esta forma. ¿Vale? No puedes ejecutarlo de esta forma de aquí arriba. ¿Vale? Tan sencilla. Sino que es más complicado. Tienes que realizar llamadas a otros sistemas, etcétera, etcétera. Entonces, lo podemos ejecutar con la función LApply. ¿Vale? El resultado de LApply es una lista. ¿Vale? Si hacemos aquí str, ¿vale? Vamos a ver qué es eso. Lo que devuelve es una lista de cuatro elementos. Claro, si quisiéramos que nos devolviera un vector, que muchas veces es lo más cómodo, ¿vale? Podemos aplicar Unlist, ¿vale? Y nos lo devuelve. ¿Vale? Unlist es como que quite el recubrimiento de la lista y nos devuelve el vector, ¿vale? Evidentemente, no hace falta ejecutar esto. Tenemos una función que se llama SApply, la cual, ella sola, nos ejecuta estos dos pasos en uno solo. ¿Veis? Con SApply, que es la función que recorre todos los elementos de dentro de V y nos devuelve, pues, su cuadrado. ¿Vale? Muy bien. Luego existe otra más que se aplica a matrices. ¿Qué es el Apply? A matrices o a dataframes. ¿Vale? Y el valor de aquí funciona exactamente igual. Pero claro, si tú tienes una matriz, le quieres decir cómo quieres que la vaya recorriendo, si por filas o por columnas. Por eso necesita un nuevo argumento. ¿Vale? El margin. Que nos va a indicar si el recorrido va a ser por filas o va a ser por columnas. ¿Vale? En este caso, como si estamos trabajando en un dataframe y quieres ir recorriendo fila a fila, pues, el margin va a ser uno. Si quisiéramos ir recorriendo columna a columna, por ejemplo, para calcular la media de todas las columnas, que no hace falta, que existen funciones que lo hacen directamente, pues, usaríamos aquí margin2. ¿Vale? Vamos a ver unos ejemplos de cada uno de estos. ¿Vale? ¿Os acordáis de hace unos minutos el cálculo del rendimiento de una empresa en bolsa en 2020? ¿Vale? Este código de aquí está copiado directamente del ejemplo que habíamos hecho hace un momento. ¿Vale? Y esto nos calcula el rendimiento de un ticket. ¿Vale? ¿Qué es lo que hace? ¿Os acordáis? Pues, teníamos cargada la librería Symbols. QuantMod, que nos cargan los símbolos para cargar para cargar las librerías necesarias para descargarnos los datos de la bolsa. ¿Vale? Teníamos esta variable definida. ¿Vale? Que tiene los tickets, las empresas que nosotros nos vamos a descargar. ¿Vale? Y esta nueva función que si lo selecciono aquí y le doy a run, ¿Vale? RunCurrentChunk, ¿Vale? O RunSelectedLines, mejor en este caso. ¿Vale? Me ejecuta estas líneas. ¿Vale? ¿Qué es lo que me hace? Pues, si yo le paso una acción Apple, por ejemplo, y le doy una fecha de inicio 2020 01 01 y una fecha de fin lo que nos devuelve ¿Vale? Es el porcentaje de retorno de esa acción en esas dos fechas. ¿Vale? En 2020 la acción de Apple creció un 78%. ¿Vale? Eso que vemos si queremos calcular Facebook Facebook en esta época creció un 32% ¿Vale? En este año ¿Vale? Ha habido una subida generalizada de estas tecnológicas. ¿Vale? Entonces, ¿Cómo lo hacía? Pues, simplemente se descarga los datos de Yahoo ¿Vale? Lo convierte en un data frame se queda con el precio de apertura el primer día y el cierre ajustado del último día ¿Vale? Y lo que devolvemos es el cociente entre ambos bueno, le restamos uno y lo multiplicamos por 100 para pasarlo a porcentajes. Bien. Entonces, ¿Esto qué es lo que vamos a hacer? Ahora vamos a ejecutar la función Lapply ¿Vale? Y con la función Lapply lo que vamos a obtener es una lista Lrendimiento una lista que nos va a decir para cada uno de los tickets para cada una de las empresas que tenemos aquí en FuncTesla para cada una de estas empresas nos va a decir el rendimiento ¿Vale? Entonces, el rendimiento obtenido para la primera empresa ¿Vale? Para Facebook es esta Para Amazon es esta Para Apple es esta ¿Vale? Entonces ¿Cómo ¿Cómo podríamos ver cuál es el máximo? Pues hombre, podríamos hacer un bucle ¿Vale? Ir recorriendo elemento a elemento y quedarnos con el máximo ¿Vale? O también podríamos hacer el Unlist ¿Vale? El rendimiento nos lo devuelve en un en un array con con max obtenemos cuál es el máximo ¿Vale? Que sería 718 y con which max nos indicaría en qué posición en la 6 y entonces si vamos a las variables FuncTesla ¿Vale? Y preguntamos por cuál es el máximo nos dirá esto que es Tesla Pero claro esto es un poco engorroso entonces lo que digo puede ser más conveniente utilizar la función sApply que lApply ¿Vale? y es lo que ejecutamos aquí si ejecuto el sApply ¿Vale? Vamos a ver el contenido de vrendimiento y veis nos lo ha hecho mejor todavía no no solo nos lo ha pasado a un vector sino que cada una de las columnas nos las ha nombrado con el nombre del ticket del valor de esta variable de fangTesla ¿Veis? Entonces vrendimiento ya directamente puede acceder así ¿Cuál es el rendimiento de Facebook? ¿Cuál fue el rendimiento de Netflix? 60% ¿Vale? ¿Cuál fue el máximo rendimiento? El máximo rendimiento Max fue este ¿Cuál fue la acción que tuvo el máximo rendimiento? El 6 Tesla ¿Vale? Y también podría hacer como aquí viene el nombre perdón podríamos buscar el nombre directamente Es names perdonad Call names es para datasets para dataframes names es para variables de E el